hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un pan riquísimo de fresa que queda para chuparte los dedos perfecto para terminar el día pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarte mis ingredientes para preparar este pan de fresa riquísimo y bien suavecito y esponjoso estos son los ingredientes una cucharada de polvo para hornear media cucharadita de sal cuatro huevos a tiempo ambiente azúcar a tiempo ambiente el desmoldante casero mantequilla sin sal azúcar granulada crema sin sal extracto de fresa requesona de arroz esto es todo lo que necesitamos para disfrutar este panecito que queda riquísimo manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar primero miren con los huevos tengo cuatro huevos que están a tiempo ambiente que quiere decir que lo saqué de la hielera tres horas antes de preparar este pan tan rico y tan sabroso que va a quedar pues aquí estoy agregando mis cuatro huevos los voy a incorporar muy bien voy a continuar agregando la crema sin sal aquí la voy a agregar y la voy a incorporar te comento que este panecito te va a encantar un pan perfecto para terminar el día y gozarlo con tu linda familia pues aquí voy a agregar la azúcar granulada tengo dos tazas de azúcar granulada recuerda que cuando tú prepares tus panes en casa tú tienes control de cuánta azúcar estás agregando pues aquí estoy agregando la leche que está a tiempo ambiente la mantequilla sin sal y te voy a dar los ingredientes es una taza de leche regular una taza de mantequilla cuatro huevos una taza de crema sin sal una taza de requesón sin sal miren todo esto lo estamos incorporando aquí cuando ya esté muy bien incorporado vamos a agregar el extracto de fresa el extracto de fresa lo puedes conseguir en amazon es tiene tanto sabor y tanto color que te comento aquí es el momento donde lo vamos a agregar solamente vamos a agregar media cucharita de extracto de fresa solamente media no necesitas más tiene el sabor tan pero tan concentrado que te comento que te va a encantar este panecito ya que lo hayas incorporado el extracto de fresa vamos a continuar con tres tazas de harina de arroz una cucharada de polvo para hornear media cucharadita de sal y lo vamos a incorporar de esta manera como sabemos cuando ya está todo muy bien incorporado cuando ya no se ve la harina en la mezcla esta mezcla no queda muy corrida queda bien espesita aquí te voy a mostrar con una miserable como te va a quedar la mezcla este pan se cocina en el horno por 50 minutos cada horno es diferente pero si lo quieres doradito de la parte de arriba y de abajo pues déjalo 50 minutos sin estar abriendo el horno mira nomás la textura mira te muestro la textura de cercas para que veas que no no queda muy corrido eh mira aquí ya está por supuesto que yo voy a estar utilizando el desmoldante casero que ustedes ya tienen en mi canal en las recetas básicas de mi canal con este desmoldante casero no hay problema no se te va a pegar ningún pastel ningún postre ninguna mantecada te van a quedar riquísimos te comento van a salir del molde a la perfección ya no hay necesidad de agregar mantequilla agregar harina y después quitar el exceso de harina cuando lo puedes hacer en un solo paso aquí vamos a ir llenando los moldes un poquito más de la mitad porque recuerda que recuerda que esta mezcla se va a esponjar mira así nomás y voy a continuar también agregando otro te comento que este panecito queda tan rico y el sabor a fresa tan penetrante que sé que te va a encantar si has llegado hasta aquí a este video y te gusta y te encanta lo que estás viendo regálame tu like comparte este video suscríbete para que mi familia siga creciendo golpéalo un poquito y llévatelo al horno recuerda que se va al horno a 350 Fahrenheit por 50 minutos cuando salgan del horno mira pones un palito si el palito sale seco quiere decir que ya está pues aquí vamos a desmoldar mira nomás que fácil se desmolda lo quiero hacer aquí para que tú veas que es muy fácil de desmoldar y no se pega mira mira nomás como no queda nada pegado eso es lo importante del desmoldante casero mira mira cómo queda pues te muestro cómo queda de adentro mi hogar huele riquísimo el extracto de fresa está pero tan concentrado que te comento que queda mira riquísimo el sabor espectacular estoy segura que cuando prepares este panecito casero vas a continuar disfrutándolo con tu linda familia queda esponjoso bien suavecito doradito de la parte de arriba y de abajo y mira nomás que delicia espero y lo puedas disfrutar con tu linda familia yo me quedo cortando unos pedacitos más para que veas que suave y que tierno está se te antoja prepáralo un pan casero desde cero no hay por qué comprar esas cajitas cuando tú puedes preparar tu pan en casa con ingredientes que ya tenemos en la casa mira nomás que esponjadito y qué delicioso de cerca te quiero mostrar mira nomás todavía está calientito mira qué delicia esponjoso como a mí me encanta listo estoy para la presentación nos vemos Amigas, amigos, aquí ya he terminado con esta delicia de pan de fresa. Miren, perfecto para terminar el día, pero esta es la parte que más me gusta y más me encanta. Probar mis delicias. Vamos a ver cómo ha quedado. Permiso. Está tan suavecito, tan rico y delicioso, más no está azucarado. Espero que puedan preparar este panecito casero y disfrutarlo con su linda familia. Si te gustó y te encantó esta receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Nos vemos pronto. Yo me quedo disfrutando de este panecito de fresa que quedó de re chupete. Regálame tu like, comparte este video y suscríbete para que mi familia siga creciendo. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias!